Todo el tiempo que pasamos, cada sueño que inventamos Todo vive en mí y nunca se irá de aquí Las tormentas que cruzamos, el amor que nos curamos Todo brilla en mí y es como yo lo elegí Y llevo en tus tardes los besos más amados que me quisiste regalar Y tú, esa risa que mi alma yo he guardado, ya no me la podré olvidar Y sé bien que ahora te puedo cantar Como tú no habré otro amor, como tú no habré otro amor Que ella nunca me seguirá, como tú no habré otro amor